Buenas tardes. Bueno, decía Marina ahora en lo que nos colocábamos y esperábamos para entrar, que ya tenéis la plantilla cerrada para la próxima temporada. Ha habido que adaptarse, lógicamente, a los cambios, las marchas, que ya habíamos dicho. Los que no van a poder venir, porque este año todos han tenido que hacer cerrojazos al presupuesto y va a haber que tirar más de la cantera. Ahora, ¿cómo está, en definitiva, el proyecto de cara a la próxima campaña? Primero del Atlético Valladol y luego de la Sobalt, te preguntaré también por un poco cómo está la situación. Pero, fundamentalmente, de tu equipo, ¿cómo os veis en la parrilla de salida? Bueno, lo primero que nos vemos es estables, y eso creo que es algo muy positivo. Creo que el club ha reaccionado muy bien, hemos sabido adaptarnos a la nueva situación. La plantilla se ha confeccionado de la mejor manera que hemos podido. Creo que los primeros fichajes que hemos hecho han sido la renovación de la plantilla completa y eso es algo que seguramente no puede decir todo el mundo. Creo que hemos reforzado el puesto que más nos hacía falta, el puesto eje para nosotros, el puesto de pivote con un buen fichaje, un fichaje de garantías. Y todo lo demás, pues, lo que hemos venido trabajando, ¿no? Sabíamos que el objetivo es cubrirnos con gente de la casa, es que sea cobertura de minutos la gente de la casa. Y, bueno, pues, hacer este año de la necesidad una virtud, que es lo que necesitamos, ¿no? No podemos traer, pero sí que tenemos gente que nos va a ayudar a entrenar y que va a empezar a tener esos minutos con la proyección de que los siguientes años sean jugadores consolidados, ¿no? Así que vamos a aprovechar este momento de incertidumbre para dar esos minutos a esta gente nueva. Ese puesto de pivote se ha marchado Robin Durte, que era un tipo físicamente enorme. Para mí ha sido un poco de excepción el rendimiento del jugador, esperábamos más. Yo lo he visto más verde de lo que pensábamos, sinceramente. En cambio viene otro jugador que físicamente no tiene las mismas condiciones, pero que conoce la sobal, que está más rodado, que tiene más minutos, seguro que os va a dar más minutos de calidad, entiendo, ¿no? Sí, es un jugador, en sus virtudes y sus cualidades, diametralmente opuesto a lo que era Robin. Sí, es verdad que a Robin le ha costado adaptarse a la competición y seguramente la segunda parte de la liga iba a ser mucho mejor que la primera, ¿no? No fue fácil para él adaptarse a nuestro estilo de juego. Pero sí que es cierto que hemos fichado a un jugador de los que nosotros no solemos fichar. Fichamos a un jugador de 30 años, consolidado, con mucho tiempo de asobal, al que no hay que enseñar, sino al que solo hay que adaptar al sistema táctico, ¿no? Eso es una ventaja para nosotros, por supuesto. No es un jugador, a lo mejor, con tanta proyección, pero es verdad que nos va a dar ese rendimiento inmediato que necesitamos ahora, ¿no? Porque ahora sí necesitamos un jugador que entre y rinda. Claro. Y es un poco incógnita, ¿no?, el ver dónde está cada equipo ahora mismo, porque va a hacer falta saber, comprobar hasta qué punto le ha afectado esta situación, económicamente hablando, digo, a muchos clubes, porque alguno puede salir tocado, alguno puede haber quedado maltrecho y a lo mejor de los que a priori van a estar ahí en mitad de la tabla mirando hacia arriba, nos encontramos con que no y mirar más hacia abajo, teniendo en cuenta además este año que hay cuatro descensos porque han llegado dos equipos desde abajo sin que haya descensos. Correcto. Son toda una incertidumbre, la verdad es que no sabemos. A priori, si es las plantillas, la gente se ha reforzado, eso es verdad. Es cierto que esta pequeña crisis o esta gran crisis que nos ha llegado puede hacer que la zona noble sea un poco más noble y que la zona de abajo se haga un poquito más gruesa, ¿no?, con más equipos. Por supuesto, hay equipos como Ademar ha reforzado muchísimo, Vidasoa fue increíble, Logroño ha reforzado bastante, pero bueno, luego estamos ahí una serie de equipos que nos hemos mantenido, incluso sí que hay dos o tres plantillas que a lo mejor no han podido alcanzar el nivel del año pasado, pero bueno, si tú tienes una continuidad de plantilla, a lo mejor tienes ese plus que no vas a conseguir con algún otro fichaje, ¿no? Todos son incertidumbres y vamos a ver cómo somos capaces también de adaptarnos a una situación como esta. No hemos visto nunca a un deportista estar casi cinco meses parado, ¿no? No sabemos cómo van a reaccionar, casi vemos el fútbol con expectación para ver, ¿no?, cómo trabajan, cuál es su experiencia, porque estamos todos ansiosos de saber cuáles son los resultados y las expectativas de los jugadores. Y bueno, decías de Logroño, por decir una maldad, Logroño no debería preocupar, porque como suena ella jugar a Francia con el Barcelona, pues no van a contar, ¿no? Bueno, es verdad que ahí hay un poco de vacío legal que yo ahí me pierdo porque no soy capaz de decirte, pero es verdad que el otro día escuchando a Mario en la rueda de prensa no hay todavía ni normativa para decidir acerca de esto, ¿no? Creo que eso lo ha pasado una vez con Barcelona y creo que entre todos se consensuaron que pudiera jugar la Liga. No sé lo que pasará, pero bueno, estoy seguro que todos los que hagamos este deporte estamos condenados a entendernos. Seguro. Y hablando un poco de vuestra cantera, ahí se nota que, vaya, en este sentido es potencia, ¿no? El hecho de que podáis llegar y decir, necesitamos cuatro o cinco que estén con el primer equipo y que lo estén desde el primer día. Podrán jugar más o menos, pero para entrenar minutos de calidad, para darnos a nosotros posibilidades de mejorar, eso es un lujo que no muchos tienen. Esa es la clave. Estamos hablando de generaciones 2004-2003, son los que van a empezar a entrenar con nosotros, ¿no? Juveniles de primer y segundo año, con los que llevamos trabajando bastante tiempo, jugadores que han sido campeones de España en su categoría con la selección territorial, jugadores que lo que nos tienen que dar es competitividad de entrenamiento. El éxito de una cantera es tener necesidad ahora y tener cinco, seis, siete jugadores. Van a empezar la pretemporada cinco del Atlético y un jugador invitado del Balomano Viana, que está conforme en que él venga a hacer la pretemporada y probar. Yo creo que esto es algo que debemos trabajar con los equipos de base también. Y van a hacer esa pretemporada seis chicos, pero podrían hacerlo otros dos o tres de nuestra cantera perfectamente. El éxito es tenerlos, ahora que los necesitamos, para completar ese entrenamiento. Son niños que están al nivel de poder darnos ahora mismo ese sparring en la competición, en División de Honor. Y yo creo que ese éxito está asegurado. A partir de ahí, bueno, vamos a ver la progresión. Claro, sin prisas, porque al final, si hay urgencias, quizá la presión les pueda, ¿no? Porque son demasiado jóvenes para... No, estamos hablando de chicos que hacen 16, 17 años, alguno 18, no les podemos pedir ni minutos, ni minutos de calidad, por supuesto. Pero sí que les vamos a pedir que nos den entrenamientos de calidad. Y para eso sí están preparados. Y yo creo que ese entrenamiento con jugadores de alto nivel, como son los nuestros, les va a dar esa mejora, ¿no? Lo que necesitan este tipo de jugadores es minutos de entrenamiento con ellos. Y poco a poco el balonmano es un deporte en el que da muchas oportunidades a todos porque de verdad que hay puestos muy específicos, ¿no? Es a lo mejor como el fútbol, que lo tienes que sacar y tiene que cumplir todas las facetas del juego, ¿no? Aquí seguramente puedan cumplir uno de los roles del juego y eso es mucho más sencillo a la hora de incorporar un jugador. Claro, aquí es más sencillo hacer cambios ataque y defensa que efectivamente en el fútbol no puedes hacerlo, por más que ahora haya cinco cambios, pero tampoco. Bueno, y para acabar, te voy a preguntar un poco por el público, por la afición. Claro, también para ellos va a ser un año extraño. Ahora mismo estamos hablando de la nueva temporada, la nueva competición, y ni siquiera sabemos si para el inicio va a poder ir gente al pabellón. Todavía no lo sabemos. Correcto, y los que más dudas tenemos somos nosotros, que tenemos la mejor afición en ese sentido, ¿no? La gente que más va al balonmano en la Liga Sobal viene en Valladolid, con lo cual para nosotros eso es una incertidumbre muy grande y algo que nos tiene un poquito en vilo, ¿no? Pero también confiamos mucho en la afinidad que tenemos con la grada y sabemos que es un momento, si algo hemos demostrado ahora mismo es que somos un equipo especial para bien y para mal y ha habido compromiso muy grande por parte de la gente. Los 15 jugadores en bloque han renovado con nuevas condiciones, con contratos más ajustados y sabiendo que esa gente que viene a vernos seguramente tenga que quitarse algo para venir a vernos de su parte de ocio o muchas veces de otro lado, ¿no? Somos conscientes de ellos, pero confiamos mucho en que la familia del balonmano es muy fiel y les gusta el balonmano y a nosotros nos encanta que estén ahí, claro. Bueno, pues ahí seguiremos nosotros para contarlo. Gracias, David. Muchísimas gracias.